Hola mis estimados, hoy traigo esta bellísima alabanza de mi hermano panameño Jaime Morel, quien va al descanso. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Me encuadra para que crezcas tú, que cada día se me haré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Tú, 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 yo quiero menguar para que crezcas tú. Tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¡Gracias!